La erupción del volcán Semerudo, Indonesia, situado al sureste de la isla de Java, ha provocado la muerte de 34 personas y herido a otras 56, sobre todo por quemaduras, según así han informado este domingo las autoridades locales. Además de que hay hasta el momento nueve desaparecidos, la erupción prusia este sábado ha obligado a evacuar de sus hogares a unas 2.000 personas y ha cubierto los alrededores con una espesa capa de humo y ceniza. Los equipos de emergencia, desplazados al terreno para rescatar a posibles desaparecidos y asistir a los cientos de desplazados, han hallado con vida a una decena de mineros que se quedaron atrapados por la erupción del Semerudo de 3.676 metros de altitud, siendo este uno de los volcanes más activos del país. Los trabajadores humanitarios han tenido que evacuar a los residentes cuando las coladas de lava llegaron a las aldeas y destruyeron varios edificios, vehículos y un puente en la región de Lumajá, clave para la conexión de la zona. Varias regiones han quedado sumidas en la oscuridad después de haber sido cubiertas por cenizas volcánicas. Así ha dicho el portavoz de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres Naturales, Abdul Muari, quien ha agregado que se están construyendo refugios en varias localidades de la zona. En un video publicado en las redes sociales por un testigo de la explosión, se aprecia como una serie de vecinos de la población huye a toda prisa mientras a sus espaldas avanza una enorme nube de humo y ceniza procedente del Semerudo. La erupción tuvo lugar a plena luz del día alrededor de las 3.30 horas local, pero la espesa nube emitida por el volcán sumió en oscuridad momentáneamente algunas de las zonas asentadas cerca del monte. El Servicio de Vulcanología de Indonesia sitúa en el nivel 2 sobre un máximo de 4 el riesgo de la zona y emitió una alerta de vuelo para los aviones que circulan por la región. El archipílago indonesio se asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica con 127 volcanes activos y que es sacudida por miles de temblores al año, la mayoría de escasa magnitud. Las fuertes lluvias en la zona y las bolsas de aire caliente que emanan del volcán están dificultando las tareas de los equipos de búsqueda y rescate que tratan de hallar supervivientes en las 11 poblaciones asentadas en la ladera del volcán. Las precipitaciones previstas para los próximos días pueden formar coladas de ceniza y lodo caliente. Mantente informado en tiempo real con el mejor contenido de noticias, historias y tendencias de Saltillo, Coahuila, México y todo el mundo. Visita rcgmedia.mx Que nos volvamos a reencontrar, que haya salud y bienestar, mucha alegría y unión familia. ¡Gracias! ¡Gracias!